Mis amores, buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra fase quiada. El objetivo de nuestra clase es expresar actitudes de solidaridad en diferentes actividades. Para ello vas a realizar la página 93 del libro de pre-sociales, donde encontrarás una actividad muy divertida. Con ayuda de tus papitas evidenciarás una foto y la enviarás a Cibercolegios a la teacher Nicole Manrique el día 15 de mayo. Recuerden que estoy muy atenta a cualquier inquietud. Muchísimas gracias, cuídense mucho mis amores y estaré esperando su actividad. Chao mis amores.